Como se había informado ya, desde este lunes, dos torres del complejo deportivo comenzarán a recibir pacientes del coronavirus. Me encuentro en las inmediaciones de la vía Panamericana. Desde este lunes se van a habilitar dos torres para recibir a pacientes con coronavirus COVID-19. El presidente Martín Vizcarra anunció que este lunes el complejo habitacional de la vía Panamericana convertido en hospital para pacientes con el COVID-19 abrirá sus puertas. La Municipalidad de Villa El Salvador ya está desinfectando la zona para recibir a los pacientes en óptimas condiciones. Hoy nuevamente nos encontramos realizando las labores de limpieza que consiste en lo que es el barrido y el lavado y desinfección. El día lunes vamos a recibir a estos pacientes que se encuentran infectados por el coronavirus. Vamos a tener seguridad las 24 horas del día. Las torres 3 y 4 serán habilitadas para recibir hasta 2.000 pacientes de coronavirus. Lamentablemente, muchos vecinos de Villa El Salvador temen la llegada de estos pacientes. Ellos tienen que tener en cuenta que el virus no se transmite por el aire. Es por eso que el gerente de limpieza de Villa El Salvador hizo un llamado para acatar las medidas de seguridad que dictó el gobierno. Utilicemos lo que son las mascarillas, los guantes. Continúo en el distrito de Villa El Salvador y voy a proceder a preguntarle a las personas ¿Qué opinan sobre la llegada de los pacientes con el coronavirus COVID-19 a la Villa Panamericana? En este momento me parece que no, no debería haber nada de esas cosas ahorita, por lo que se está viviendo ahorita. Y estamos expuestos todos ahorita acá, acá mismo estamos expuestos ahorita. Bueno, no estoy de acuerdo. O sea, todas las personas que están infectadas van a estar ahí. Casi en el centro de Villa El Salvador va a estar. O sea, ¿quién no promete o quién no diga que no va a pasar nada con la población que se está cuidando? Es un poco peligroso, ¿no? Pero hay que atender a todos también para que todos tengan la solución de poder curar y combatir el coronavirus, ¿no? Lo que viene es muy, pero muy importante. La alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recibió una donación compuesta por...